Si hay que buscar culpables, yo no soy la persona para estar con el dedo apuntando a uno o a otro. Culpables somos todos, empezando desde el presidente hasta el último utilero. Así que aquí en esta lista nadie se salva, porque hay algunos que ahora sí se salvan diciendo que no, yo no sí, yo no dije, pues pudo haber estado otro, pudo haber estado este. Queremos todos, ganamos todos y perdemos todos. Así que queremos meternos todos en la lista, sin que decir que yo no dije esto, yo no dije lo otro. Los otros equipos también juegan. Hay que reconocer que los otros equipos tienen con qué, porque a mí a veces me molesta que nos quieran comparar con Brasil o Argentina, que debemos ir a cualquier cancha a ganar. Tranquilos, somos Ecuador, estamos creciendo, no tenemos, como tiene Colombia, 20 jugadores jugando en Europa, o Argentina, o Brasil, o Chile. Entonces nosotros somos 5 o 6 y a veces jugamos y a veces no. Entonces hay que reconocer, hay que ver dónde es nuestro límite, dónde podemos mejorar, qué cambios hay que hacer, porque tampoco quiero decir que somos lo peor. Pero yo creo que tenemos equipo para clasificar. Los resultados no se nos dieron, asumimos nosotros la responsabilidad como jugadores y también todos tienen que asumir la responsabilidad porque hay algunos que se me quieren salir diciendo yo no he hecho nada, yo recién llegué. Entonces hay que tener, tienes disposición, tienes que tomar la cara, tienes que poner autocrítica porque ahora diciendo no, que vamos a hacer cambios, que queremos hacer cambios ahora cuando ya está todo mal. Gracias.